Y por fin la rutina que habían estado pidiendo demasiado, una rutina de glúteo y obviamente hay que también dejarles claro que al momento de hacer glúteo y al momento de hacer pierna son músculos que de todas maneras vas a involucrar uno u otro, por ejemplo al hacer sentadillas humo, como lo van a ver en el video pues también involucramos cuadriceps, también metemos un poquito de femoral, pero lo importante es ejecutarlos de manera correcta y que pues obviamente tengamos una variable en los ejercicios que vamos a ejecutar. Así que quédate a ver esta rutina y vamos a darle con todo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!